No me digas adiós, sino hasta luego, Dios determinó que en el cielo estoy mejor. Gualdemar nació un 21 de octubre de 2008. Ese día verlo nacer fue la mayor alegría para esta mujer. Ahora, a punto de cumplir cinco años de edad, sus padres y toda su familia se despide de él. Pasó seis meses e igual número de días en el Hospital Blum. Su misión fue clara, brindó ternura, alegría y una gran lección de vida a todos los que le conocieron. Agradecer primeramente a todos los medios, porque verdaderamente los medios han sido todos los que han hecho la ayuda, realmente que hemos necesitado de un inicio. Su familia lo describe como un guerrero. Terminó su batalla en la tierra y Dios decidió llamarlo al cielo. Contento, me dice mami, me dijo, yo le pedí a papá Chú que la sanara, quería verla y me abrazaba y a cada ratito, mami, mami. Él estaba contento de verme, igual yo. Surgen muchas preguntas, dudas que quizás nunca tendrán respuesta. Lo cierto es que Gualdemar es un niño que solidarizó a un país y que quizás a través de su historia, otros pequeños tengan una oportunidad de vida. Se dieron las opciones para que el niño saliera, aunque se bloqueó la primera vez, luego siguió esto y el niño iba para afuera. Si Dios no lo permitió, no sé por qué, pero igual Gualdemar es un campeón. Gualdemar Antonio López Peña falleció el 22 de julio, después de pasar 13 días con muerte cerebral. Pero la esperanza siempre de tener a mi niño sano, pero Diosito era otro su propósito. Él ya está descansando, ya no está con ese sufrimiento que tenía ahí en el hospital, porque sí, ahí en el hospital se sufre. Este martes su cuerpo será trasladado al Cantón Santa Lucía, será velado en San Vicente y luego su sepelio está previsto para el jueves 25 de julio. Al cementerio no sabemos qué reacción podamos tener, porque ese momento es el maturo, porque ya no lo vamos a volver a ver. Con imágenes de Daniel Acevedo, Olimpia Álvarez Noticias, Cuatro Visión. Gracias.